Yo soy Mathew Carenzo, voy a actuar de mentor en toda la parte de financiación con las empresas seleccionadas en el proceso de aceleración de BEAS y lo haré dedicando el tiempo necesario a estas startups para que hagan dos cosas, para que estructuren un discurso atractivo para inversores potenciales, no únicamente Business Angel, pero también Capital Riesgo y otros tipos de inversores privados y por otro lado lo que haremos es compartir y hacer lo necesario para que cada uno de los emprendedores y emprendedoras entiendan realmente las necesidades de los inversores y eso es muy importante porque el éxito del crecimiento a través de financiación de una empresa radica en la alineación de los intereses de las dos partes y esto se logra únicamente si tú entiendes bien cómo funciona el otro, es lo que vamos a hacer, optimizar las probabilidades de éxito será hora de financiarse con Capital Riesgo e inversión privada.